Música Me gustó la vida recia, me gustó la adrenalina Un lemmer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo, solo rey, desatájate, cae lodo Me gustó la vida recia, me gustó la adrenalina Un lemmer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo, solo rey, desatájate, cae lodo Yo soy otro rollo, a mí tígame loco No he llegado donde quiero, pero ahí vamos poco a poco La vida es un riesgo, yo le he salido el toro Desde que era un mocoso, me la he rifado solo No conocí los frenos al corretear el dinero Desde que era chaval, me gustaron los estereos Ahora quien me viera, pues yo ya tengo los míos No ha sido nada fácil y no me doy por vencido Seguimos siendo ruido, las bocinas retumbando Y por ojalá es bueno pa' que no anden batallando Los que me conocen saben cómo corre el agua Y me sobran las ganas, ni se diga la chamba No es por presumido, pero estoy agradecido El negocio sigue firme, yo me siento bendecido Trabajo pa' lo mío, por eso la paso chido En fiesta hoy con amigos, que están al 100 conmigo Me gustó la vida resia, me gustó la adrenalina Un limer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo solo, rey, desde atrás que te cae lodo Me gustó la vida resia, me gustó la adrenalina Un limer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo solo, rey, desde atrás que te cae lodo Aquí en el West Loco, 10, 15 Norte Todo camarada, que se reporten Estamos a la orden y listos pa'l negocio Estamos bendecidos, pues somos buenos socios El muelle, el gordo Castro, por ahí bien conocido Ni diablos, ni santos, pero bien decididos No los gustó la pobreza, menos que nos manden Inicios de patrones y me vale si les arde Este jale va pa' grande, eso no cabe duda Una michelada para curarme la cruda Los familia se la saben, andamos por todo el valle Toquesotes de cannabis, druleteando en la nave Fua que no te clave, la vida da mil vueltas Nadie más que nadie se respeta a quien respeta Y no cambio por nada, derecha la flecha Y gracias a ser de arriba nos va bien hasta la fecha Me gustó la vida resia, me gustó la adrenalina Un limer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo solo, rey, desde atrás que te cae lodo Me gustó la vida resia, me gustó la adrenalina Un limer sound retumbando en las bocinas Troquitas y barcos, poquito de todo Vale todo solo, rey, desde atrás que te cae lodo No, 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 no Gracias.